¿Ustedes no pueden grabar? No, nosotros no podemos. Ah, bueno. A ver, se supone que sí existe Ben & Jerry, ¿no? ¿Regresate? Ahora sube. Esta Ben & Jerry's. Porque también me había creado una máquina virtual y creé un proyecto diferente. Intenté con Tomcat y me sale lo mismo. ¿Ya le pusiste también el puerto? Ah, no, el puerto no. ¿Era acá? No, era la segunda. Ahí después de los dos puntos. Ajá, ahí. ¿Cuál era? 3306, se supone. Ahí está. Guarda. Corre. Coronado, si ya tienes todo eso, no sería el 10, pero ya tendrías algo. Baja. Ahí te dice. Ahora ya te dice que el driver... A ver, vete a tu proyecto. Quiero ver algo. Vete a librerías. Ah, es que descargué el hard aparte porque no me aparece. A ver, quiero ver eso. Dale click derecho. Agregar librería. MySQL. Escríbelo. ¿Y eso qué es? Pero no es el driver porque sí también la agregué. Ah, agrégalo. Quita el que habías puesto. Absoluti la yao. Qué loco. Quita el puerto. Otra vez. Me sigue mandando lo mismo. Copialo. El error. Mándamelo aquí en el chat. Ahí. Ahí está. Porque encontré que era un problema, un bug que tenía Glassfish y cambié lo que decían que cambiara y me sale lo mismo. ¿Qué tenías que cambiara? Era... No me acuerdo cómo se llama. Dejé... Lo busco. El... El... No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. ¿Hiciste esto? Déjate lo mando, está en el chat. ¿Eso es lo que hiciste? Ajá, el conector también lo descargué ¿Cómo se llama? Del MySQL Sí, por eso habías puesto el driver ¿Pero hiciste los últimos pasos? Ah, no, creo que no. ¿Y pasos siete, ocho? ¿Los hiciste esos? No, esos no A ver, inténtale Mientras Coronado, a ver, muestra Por eso me encanta Ustedes siempre les pasan infinidad de cosas A mí no me pasa nada de eso Bueno Y si mejor reprobamos Probo a todos Mejor pásanos a todos, maestro Pero si pasan todos, todos ¿Pero no te lo ocupa? No Ahí está, ven a Jerry Ese es el chiste A ver, mira Vainilla, fresa y chocolate Los básiquitos Ajá Y si hablas Sería lindo ¿Sí me escucha? Sí Bueno, aquí está La ventana de inicio Nada más pongo como los helados La sucursal Le pongo un mapa Acá sí le doy a comprar Ya le dice Ya le dice que Tiene que acceder Para acceder a productos El carro Debe inicio Ok Y ya Acá está el registro Entonces Sí 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 Ya lo registro Puedo Aquí desde el administrador Y en el administrador Puedo consultar a los usuarios Aquí está Ahí está la consulta Y desde aquí lo puedo borrar Ese es del usuario Y de los productos Puedo consultar la compra Aquí está Esta es una compra Que yo la había puesto Ya no la puedo borrar Pero bueno Bueno la dejo aquí En el usuario Tengo este usuario Aquí le marco la sesión Y si le da a comprar Si le da a comprar Ya puede elegir los Litros de helado El mínimo es cero Y pues Creo que máximo El cincuenta Y cincuenta Lo añade el carro En el carro En el carro Está la consulta En el pedido Puedo borrar esta Ya borró Y en el de administrador Puedo Puedo ver esa Puedo ver ese Pedido de cincuenta litros Pero en el de Creo que era Sí Ahí está Y lo puedo borrar también Ah no Ese no Ese no Ese no pasó Bueno Ya está Los usuarios Sí borra Ahí está Y ya ¿Y mis productos? ¿Los productos? ¿Cuáles productos? El club de productos Del administrador ¿Qué tal si yo ahora Quiero helado de galleta? Ah Pues el administrador No pensé que tendría Que comprar No Nunca dije que iban a comprar ¿No leíste? Ah no ¿Qué necesita leer? Sí ya Existe Ay la sesión La sesión La sesión también estaba Ay Sí Si entro con el usuario Esto de aquí No Ese no Si entro con el administrador No puedo acceder A la otra Que era comprar No No le permite Salir ahí Ah pues Que ya no Tengo usuario Sí lo puedo Exacto Continúa Entro con el administrador Que yo No 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 Gracias. Gracias. Las compras es un extra y la sesión es un extra, pero exactamente qué tal si quiere otro, otro sabor de helado. ¿Por qué eso era parte de lo que solicité? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Ya lo entregaste? ¿O le vas a intentar? No, no, quería terminarlo bien, pero me faltan igual los wirephones y la arquitectura de navegación creo. Entonces, ¿de una vez te lo evalúo o hasta que lo termines? Yo creo que... Yo sí lo termino, sí lo termino. Ok. Síguele. Pero si va bien o va... ¿Vas bastante bien? No. 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 La religión es el proyecto de transformación, por su persona más importante. El grupo de gestión de transformación es el único, es el único, es el único. Gracias a su presentación... Jeje, el profe me murió cuando seguí los pasos. Jejeje. Define cómo que murió. Me mandó otro error dentro del servidor. Qué suerte. ¿Yo puedo transmitir? Sí. Mi recomendación para ti es... Volver a poner Apache. Ajá. Aquí. Ajá. Sí, porque si es un bug del Gladfish, para identificar el bug y corregirlo por el tiempo, como que no lo veo muy viable. Entonces me enseña a poner Tomcat. Ahí están los videos. Es que no me salen. Ándale, profe, enséñame a poner Tomcat. Solamente descargas el core y lo agregas a servidores. Así lo hice la última vez y murió. Este... Bueno, yo tengo un error a la hora de iniciar sesión con el usuario. Entonces, le podrían... Le muestro el error o le muestro... Como quieras. Lo bonito de la aplicación. Como quieras. El error está aquí en este paquete. Abro un... Ya me puse nervioso. Bueno, aquí está el usuario. La contraseña del usuario. Se pasan los parámetros para iniciar sesión. Ajá. Aquí está el usuario. La contraseña que es esta. Entonces, voy a intentar iniciar sesión. A ver. Vamos a ir a crear. Ahora voy a crear el menú de la heladería. Ajá. Pero... No funciona. Es que se traba. Pero... Ya podemos ver el error por tanto. Ya voy a ver el error. La derecha de ese dirigente de regreso a su casa. Ya hemos encontrado en la estación periférico viento de la línea 12 del sistema de transporte colectivo. Un metro. Un metro. Un metro. Lo intentan, lo intentan. Lo está intentando, lo está intentando. ¡Pah! Un metro. Un metro. Un metro. No te entendí nada. Caro. Un metro. A ver cuándos están nggak. no dice error java.sql exception operation not allowed for result set type result set type format only bueno y por lo que yo tengo entendido el error está en que otra vez otra vez porque no lo vi porque se trabó a ver baja el error aquí está aquí menos aquí result set type format only a ver baja bájalo consola o si para que pueda ver el código esta es la parte del código que tiene el error bueno supongo yo que esta es la parte ¿Por qué mandas imprimir el error y no el mensaje del error? porque con el mensaje del error ya podemos saber toda la cadena ahora ahí te está diciendo en tu query select asterisco from el usuario del usuario obtienes el usuario luego get connection y preparar la sentencia mandas el primer atributo que es usuario y mandas la contraseña ese usuario y contraseña ¿Dónde está sus getter y ceder? a ver aquí están aquí están usuario del del formulario estos son del formulario estos no no están mal y bueno si quieres lo abro pero preferiría no hacerlo porque no evitar dejar el objeto consulta pues sería este ¿No? también tengo el objeto digo el objeto bueno aquí está la conexión que está por eso ese es el objeto conexión pero cuando preparas la sentencia enviaste los parámetros si recibe los parámetros manda a imprimir en tu código usuario y contraseña para ver si realmente obtienes los parámetros no creo que no los obtengo a ver voy muy bien los lo hago desde aquí ¿No? es que ve ahí lo que tú haces ahí tú tienes el string usuario el string contraseña obtiene los parámetros luego haces un objeto y luego mandas autenticación que es tu método y mandas usuario y contraseña del otro lado ¿Dónde está? ¿Consultas? Ábrelo ahí supone que debe recibir usuario y contraseña imprime usuario y contraseña para ver si es cierto que los obtienes ok ok vamos a ver si se los obtiene esto siempre me sale eso ya aquí están aquí están entonces si los obtiene sí así que tu query no es ahí no viene el error porque ahora yo no entiendo baja un poco para ver el código baja la vista para ver el código esta es la última parte del código que esto debería ser debería retornar si abrió la sesión si se encuentra pero es que no deberías de retornar un falso ni deberías es que sube porque ahí es tu try catch bla 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 tu último retorno debería ser la query no el falso o sea esto debería acá claro tienes que retornar el valor de tu query porque tienes que saber si realmente lo hizo deberías de retornar el objeto de tu query srs es igual a ps execute query deberías de obtenerlo y ahora ojo cuando tú haces el cl castellisco from sube 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 ah si aquí cuando tú haces ese elemento se supone que tú deberías de poder obtener si lo hizo o sea debería de regresarte un booleano o debería de regresarte un valor para que tú digas ah si si lo hizo entonces te muestro la consulta entonces la forma es en la que se regresan los valores exacto en la forma en que está regresando el valor por eso no sabe cuando tú mandas el false mandas que no se hizo la consulta no mandaste ningún parámetro de la consulta pero la excepción la marca por parte o sea es que yo no estoy entendiendo porque si por lo que yo entiendo si envío si si yo retorno falso verdadero eso no me debería provocar algún error no porque eso fue lo que yo le dije entonces porque la con el error viene de parte de secuel de la excepción o sea porque no lo ejecuta otra vez tú mandas falso tú mandas que no hubo y como lo cuando yo hago un verificar usuario primero nunca estás buscando en tu tabla en ningún momento estás buscando en tu tabla tú nada más mandas rs que ejecute la query pero ¿cuándo recorriste tu tabla? por eso les decía hay que recorrer la tabla ¿con qué recorríamos la tabla? con con un con un iscrs.next o con el y cualquiera de los dos bueno pero uno sí y tú le estás diciendo absolut uno y no le estás diciendo que recorre el siguiente elemento tú le estás diciendo que recorra solo el primer elemento bueno pero que no si el usuario va a tener una contraseña solo el resultado de la consulta sería pero tú sabes que solamente hay uno o hay más vea la lógica no a los datos que tú tienes entonces podría cambiar este absolut por un siguiente y debería de devolver el elemento porque acuérdate que tenemos que obtener el elemento que era el rs punto get string y el nombre de la columna lo podría en lugar del retorno borra ese retorno y deberías de obtener los elementos deberías de obtener todos esos elementos para que me devuelvas el objeto ahí deberías de hacer una instancia de tu objeto pero primera ya creaste tu tabla de usuarios para obtener los parámetros o no sí aquí está no 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 en codificación donde cómo sí se supone que deberías de tener una tabla con su clase correspondiente llamada usuario ah donde se pueda no ah sí aquí está no bueno no por eso una clase ah no no tengo clase porque ahí lo que tú estás obteniendo por eso ahí eso que estás colocando ahí rs.getin usuario nombre la edad no sé teléfono y no sé qué es el otro todo eso es de tu tabla estamos de acuerdo sí eso mismo tú deberías de obtener porque eso es lo que tú estás verificando ya entendí bueno pero lo no lo puedo ejecutar desde aquí mismo por eso ahí debes de obtener rs.getin rs.fulano de tal rs.perengano de tal lo puedo obtener así de pero es que tú ahí lo estarías asignando a una variable y para qué lo quieres asignar a una variable primero lo vas a obtener para que lo pueda consultar es que no estás entendiendo la estructura de lo que es la consulta la consulta tú estás pasando los parámetros que vas a obtener si me doy a entender o no aquí no los paso aquí los paso y los debería de obtener en otro lugar ahí los obtienes y ahí eso es lo que tú vas a verificar entonces aquí adentro en tu wire cuando estás haciendo la consulta estás verificando si lo que yo te di es idéntico a lo que hay en tu base de datos es que una cosa son los objetos que tú estás obteniendo del método y otra el resultado de la consulta ¿por qué? porque tú vas a verificar si lo que yo te estoy dando que es usuario y contraseña es idéntico a lo que tú tienes dentro de la tabla y me tienes que decir si es idéntico entonces es un verdadero si no es idéntico entonces es un falso ¿si me entiendes? por si en ese en ese paso cuando tú estás haciendo la consulta estás verificando si los datos de tu tabla son idénticos a los que yo acabo de ingresar y tú me tienes que regresar un verdadero o un falso para que te deje pasar no pero no pero aquí no genera el bueno por lo que yo lo entendí aquí genera el objeto de consulta aquí genera el método de autenticación aquí está el método de autenticación sí pero en ningún en ningún elemento ahí tú lo hiciste boleano ajá y está bien si lo hiciste boleano pero abajo no me está devolviendo un qué para saber si tiene o no acceso por si dice o sea que el error está aquí en consultas no porque no retorna nada por estoy diciendo por defecto tú estás retornando un falso ahí dice return false no estás retornando el resultado de la consulta porque el resultado de la consulta es otra cosa tú deberías de haber asignado una variable al resultado de tu consulta por eso te digo arriba primero tienes que obtener todos los parámetros por eso le estás diciendo si rc.next y obtienes todos los parámetros y después de que hice eso eso se lo tendrías que asignar a una variable para que me dijera si esa variable me regresó verdadero o me regresó falso y esa es la que tendrías que retornar para que te dejara entrar porque tú ya por defecto tú le estás diciendo que no importa lo que haga es falso entonces no te va a dejar entrar si si me entiendes si pero no 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 sé cómo ejecutarlo en trigo primero tienes que obtener todos los parámetros ahí con rs rs punto get string rs punto get in rs punto así sin nada sí porque vas a obtener los valores de la cadena ahí va la columna de tu tabla ahí después ya los obtuviste todos no sí entonces ahí lo que va a hacer si obtiene el usuario la contraseña y las va a comparar estamos de acuerdo sí ahora necesitas ahí una variable tu variable rs es lo que vas a retornar porque rs no 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 abajo en el return rs rs porque ese es un objeto si sube lo que tendrías que hacer es que ese objeto que está haciendo la consulta tendrías que asignárselo a una variable para que eso te devolviera un verdadero o un falso por haber hecho un elemento boleano por eso estoy diciendo lo que tienes que retornar es el valor de esa consulta lo que yo hago es crear una tabla de tu usuario se supone que tú en my sql tienes la tabla de usuario deberías de tener la clase usuario para poder enviar y recibir los parámetros y ya se lo podrías asignar a un objeto y ese objeto es lo que retornas por qué porque del otro lado en tu código donde mandas el senredirect vete al senredirect ahí estás mandando dos elementos pero ahí deberías de preguntar primero y el rol si el rol por eso les decía es muy importante el rol si el rol es igual a uno te redirijo a tal cosa si el rol es igual a dos te redirijo a tal cosa que eso es el manejo de sesiones identificar el rol por eso tu método no debe haber sido booleano debiste haber obtenido un objeto si me entiendes si ahorita por el tiempo ya no le estés intentando ahorita con la sesión manda los parámetros que lo autentique con un único usuario con con solo una entrada de usuario si ah bueno es que también le puse que al momento de crear una cuenta de redirija al menú redirija donde al menú bueno al catálogo al si bueno eso era la duda pero si quiere le puedo mostrar el programa a ver a ver déjenme ir al un gato y bueno aquí está el código los integrantes podemos iniciar sesión podemos aquí lo que falla podemos iniciar sesión como administrador esta es la parte déjenme aquí están los scripts donde está todo la validación de administrador que se hizo el cliente consulta ahí está no no me encontraste ese que no está grabado sí creo que ya está por favor y iniciar sesión aquí está la tabla de lados puede quitar el helado puede editar un helado pero vamos a agregar un helado a ver qué helado quiere de chispas con galleta chispas no no más inicio digo que dice precio precio menos 100 pesos también le pongo menos 100 pesos ya ves no se puede porque tiene no te preocupes arriba en la url escribe menos 100 y jálalo también me preparé para eso si no se me olvidó poner el script chispa no no síguele síguele ya a ver precio mayoreo 101 eso sí está de seguro sí me acuerdo que lo puse el script pero todo cantidad general que es cantidad general 100 litros se me olvidó poner ahora vamos a registrar una edad el precio de mayoreo debe ser menor al normal ajá le vamos a poner 99 porque somos muy generosos ya lo vamos a registrar ahora cuál es el de mayoreo auxilio ya ya murió no no murió se automato no qué pasó con esto yo 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 en dónde estamos aquí así de poner el meme de la suicidación aquí validar formulario hacer la morición no puede por qué me está pasando agregale helado y lo mejor quedó en video exacto agregar helado precio mayoreo precio el precio debe ser si es el precio de mayoreo es menor debería regresar el precio de mayoreo normal pero esto es un tipo un submix así que es muy raro eso auxilio bueno vamos a hacer otra cosa vamos a editar el helado de avellana avellana no se debería no es que eso es lo genial le puse 650 de cantidad general aquí podemos ver vamos a borrar un helado que va el de vainilla el de vainilla ya la frega de la vainilla sí vamos a buscar vainilla aquí no ve vainilla verdad claro no ve vainilla creo que no funcionó vamos a cerrar la decisión como administrador vamos a crear una cuenta autosuicidación autosuicidación pero pues es que según yo si le había puesto todo eso de hecho lo probé en la mañana como extrañaba que dijeran eso le juro que hace un segundo funcionaba yo lo vi si no yo no me hubiera ofrecido a a este a la suicidación así es tampoco creo que me hubiera ofrecido a hacer un copy paste cuando no debería funcionar el copy paste no yo no veía eso mire si le doy en registrar el código particular debe tener diez dígitos aquí le voy a poner uno quiero poner otro eh que otra cosa las contraseñas deben coincidir tú sabes camón registrarse y esto lo manda directo al carrito y este y aquí está el carrito los helados que usted te agregó ven la base de datos bueno de la cosa del administrador y este todos son helados agregados desde ahí para que vean que es legítimo ¿cómo es que si esto? selk list carrito ah no hay que no todas les puse al nombre hay una B de más todas les iba a le iba a hacer un proceso de stack contra inventario digo compra contra inventario pero pues como no funcionó en la inicia sesión este todas las compras las puse al nombre del administrador ah claro claro el from puede ver los chocolate avellana todos son agregados desde aquí desde la base de datos todos se traen desde la base de datos ahora vamos a comprar un helado chocolate todos ninguno se puede cambiar solo la cantidad y cuánto quiere comprar ponle mil mil no pues es que le digo que ¿por qué le preguntes? bueno se va a comprar mil helado cada pobre no es mi culpa ah ah sí es cierto pensé que no mira el precio digo 549 la cantidad general de helado de chocolate es de 500 o sea solo hay una disponibilidad de 500 no puedes ingresar algo más de 500 ¿cuánto me dijo? 549 504 a ver ah sí le sabe a romper códigos ah vamos a ver nuestro carrito de compras y aquí está lo que ha comprado y no lo puedo borrar porque se endeudó por comprar mucho ¿cómo había eso para romper el tinto? no como ibas a ver que poner un número más y aquí podemos seguir comprando podemos cerrar la sesión como ya me di cuenta que seguro me dejó un número extraño para que se rompiera voy a agregar al otro lado por segundo no 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 eso es muy injusto ya saco 10 ahí dice iniciar sesión ah mira para que lo tome bueno no sé si lo tome en cuenta pero vea es increíble esto es de mi compañero carla que es el front que bonito es ¿se adapta? si es mira vamos a adaptative si eso bueno voy a tratar de agregar otro lado segundo intento no me voy a dar por vencido chicle chicle 30 pesos 25 10 general 850 aquí está ya vea sabes usted me dijo un dato que truena y yo es muy malo usted ¿yo? ¿por qué? ahora lo vamos a borrar para que porque o sea si no debía de haber fallado porque aquí está aquí dice el precio de mayor mire aquí dice si el precio mayoreo es es mayor al precio normal no se debería poder registrar eso fue culpa suya por ser muy malo y eso ya le puse unos videos ahí bien largotes pero pues ya no lo tenía que ver y ya esa es la aplicación está bien bonita y ya un placer pues van bien bastante bien entonces este el inicio de sesión ya no lo voy a agregar pero lo voy a tratar de deployar otra vez sí de todas maneras yo tengo que ver sesiones y ya iban a ver qué es lo que pasa con eso es que yo pensé que era obligatorio la sesión no otra vez no leyeron pues es que luego no reacta bien la verdad así como son las cosas ahí dice se solicita el cruz de usuarios y de productos bueno entonces lo voy a tratar de desplegar hoy en la noche mira 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 para la primera parte ahí está ah bueno pues igual aunque me lo vuelva a copiar y pegar yo le dije lo que entendí o sea yo hice lo que entendí y yo entendí que era obligatorio y pues cómo vas a crear un usuario si no puede iniciar sesión no 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 es que una cosa son sesiones y otra que inicie una sesión ¿por qué? porque ustedes ya manejaron sesiones entre comillas en tercero porque lo único que hacías era comparar la cadena del usuario y de la contraseña pero sesiones por archivos eso es lo mismo igual lo mismo lo mismo como creo a ver el de Tomcat aquí estoy ¿cómo sabía que esos números quebraban la base de Tomcat? yo no sé nada yo solo soy un pobre pero usted vio inocente usted vio la comparación o sea la comparación y quedó en video no te preocupes cuando cuando hice la segunda cuando el segundo registro sí funcionó entonces ahí le hizo es el Javier yo soy una pobre vístima del sistema vete a agregar el servicio el de Tomcat sí es que creo un nuevo proyecto porque no supe cómo cambiar el servicio a ver don tanto solamente le tenías que dar clic derecho a tu proyecto propiedades run y cambiar el servidor bueno pero a ver y tampoco me parece el driver con Tomcat pero a ver muéstrame el output ¿sale igual? sí sale igual ahí te dice ahí te dice que no encuentra la clase o sea te sigue diciendo que no encuentra el driver elimina el driver de MySQL absolutelightout.jar qué raro que diga eso y agrega el tuyo sí agrega aquí está dale otra vez correr dile a GlassFist que se apague ya está apagado ya le dije no ahí dice que no bien nada más me da la opción de empezar ok entonces a ver dale clic a derecho a tu proyecto clean and build y debes de tener el monitor todavía activo de GlassFist por eso te dice que todavía está ocupándose verifiquen tus salidas la salida de GlassFist y deténla ahí está GlassFist server deténlo que le doy close porque no ya está ya está detenido a ver vuelve a correr tu proyecto es que creo que está corriendo el equivocado ahí está que mande cinco errores más no por favor no y trono bueno le quité que mostrar vamos a ver error borra el puerto no a no 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 Dice que no está encontrando El driver Después del MySQL Ya ves que dice JDBC dos puntos MySQL agrega dos puntos Después de MySQL Otra vez Ajá Es que aquí es tu cadena del driver La que no está encontrando Y si no, puedes llorar Y ya No, porque si no No voy a poder entregarlo Ese ya es otro error Bueno, es algo, es algo Ahí te está diciendo Que requiere la SSL connection Le vas a tener que poner Ahí en tu conexión De base de datos SSL no authentication Algo así Busca el error Busca el error Porque no estás ocupando La SSL Es que no me acuerdo bien Cómo se ponía la cadena completa Ahí se la tienes que agregar Que el método de autenticación Utiliza SSL Pero ya encontró Ya se conectó Ya nada más SS Pero ya no veo que lo estés buscando Es que estamos en el otro monitor No, Rufo No, Rufo Dice que con el este Eso El IUSSL Igual con falso A ver Lo pongo aquí así en seco Después de la base de datos No Después del nombre de la base de datos Lo tienes que poner ¿Aquí? Adentro De la cadena Después de la base de datos ¿Con espacio? No Pero creo que hay que agregar un carácter Ve de nuevo al de respuestas Debe venir más abajo No me acuerdo Recuerdo que se le agregaba un carácter Algo por el estilo Más abajo ¿Dónde están las respuestas? Ahí está ¿Ves? Punto y coma No ¿Cuál punto y coma? Venlo completo Ni siquiera lo leen Dice que hay que agregar todo esto Exacto ¿Ven cómo ni leen? Que salga otro error Todo por eso No No quiero ¿Ahora qué dice? Lo mismo Lo mismo Ya puedes llorar No 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 puedes cambiar la forma en que Mira porque ahí dice que puedes usar AUS Es L Es igual Está falso A ver lo voy a poner como true Pero no lo estás usando No Me encanta que en lugar de leer Eh tú échale Es un segundo más de Vida Que tiene de mal No puedes enojar mucho Ya ves dice O Usa True El true Es que el que estaba usando era el falso Lo tenía este en falso ¿Y a poco si estás usando el SSH? No sé que sea eso Me gusta Pero Pero está usando Glassfish y por lo No Está usando Tomcat Ya cambié a Tomcat ¿No ves que creó un nuevo proyecto para que corrieran con Tomcat? A ver Chance y chicle y pega Y si se puede amigos Puedes No Que repruebe también No No Aquí no está hablando Yo no escucho a nadie Todos deben reprobar Ah Sí Todavía no existe la fecha Ahí está No Sí Más errores El mismo error otra vez Te estoy diciendo que leas A ver Pero en Está Goverflow Ah Pues ahí dice advertencia Así que debería Debería de correr Así es Nada más es una advertencia No, no Porque sí Porque ese es un medio de autenticación para la base de datos Porque es un medio de seguridad para la base de datos No Por cierto Ya revisé el código Y eso de copiar y pegar Sí venía incluido Así que no sé por qué no Me dejó copiar y pegar Le juro Le juro que venía incluido O sea No sé por qué En el Tomcat context file Autoreconect True Use fd for false Y la confusión Es probablemente que la configuración Bla 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 Y debe de Es que ese Ya sé Ese Agregaste Tal cual ¿Verdad? Como que tal cual Si te das cuenta Tiene una I Amp Ajá Y si te das cuenta En la cadena de arriba No tiene I Amp Solamente tiene punto y coma ¿Ya lo viste? Ajá Lo más seguro es que se agregó Esa cosa Cuando lo copiaste Y pegaste ¿Ves? Ahí está Borra eso ¿Tú esto? Sí Déjalo en falso Y si no Puedes llorar Tienes permiso No Aún no puedo llorar Dice Ahora ya sale otra cosa Dice del auto Reconnect Ah pues vamos a quitarlo A ver Quítalo Sí Quítalo Ahí Quita el punto y coma También A ver Y si no Otra vez Y así A probar Hasta que se deje Ajá Pero no hay tiempo Para probar Hasta que se deje Todo por dejarlo Al último Ajá Oh creo que esta vez No me mandó error A ver Vamos a limpiarla Y vamos a intentarlo De nuevo No ¿Para qué le corres? Ah Corre Ella no sabe Si es verdad o no Sí Ella no sé Si es verdad o no Ya no sabe Si juguito con él O no A ver Puedes Ah no Ya no mandó error Sí Ahora tengo que ver Que si lo haya metido En la base de datos Lo benchieron A mí no Yo no les he hecho nada Aún No A mí me hizo Me dio un dato Que sabía que iba a fallar Ah creo que no lo está Ah pues porque no he hecho la query Jeje Ok Creo que Entonces creo que ya Y que esto lo seguimos a YouTube De Vea lo que no debe de hacer Cuando tiene que entregar un proyecto Sí Sí Así Póngale Edit Póngale Alumnos reprobando Alumnos reprobando Si quieren Por mí no hay problema ¿Qué dicen los demás? ¿Lo seguimos a YouTube o no? Eh Profe Yo 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 Voy a Mostrar Tantito Quiero que lo vean Quiero que lo vean Esta acción está prohibida Vamos a A tratarlo Con aquí Pero hace rato No estaba prohibida No es cierto Pero no No modifique nada No modifique Lo juro Sí Sí Esta acción está prohibida Prohibidísima Por ti Arrastra y pega Arrastra Póngalo nada más Bueno A ver ¿Aca sí? Ajá Ay Dios mío Ay no Le podemos poner de título Alumnos de Bati reprobando en su examen De PSW Momento épico Ponga Dejan todo para el final Termina mal Así póngale Uy Deberas de ver Cuántas veces Suena eso Deberas de ver Cuántas veces Los alumnos Lo dejan todo Al último Que chizo Lo tienen Hasta las 10 Ya les di Demasiados días Yo no lo dije Hasta el último Hasta ahí Una sin hoja Lo De José Juan Galindo Su otro de 34 años Quien se dedicaba A la A la minería El despojo Digamos De la De la señora Que veíamos Ahí En el video De la persona Que nos dio El testimonio El señor Mañana a las 12 Mel Entonces Si ya no lo consigo Desplegar Mándase el video Y ya Bueno Y obviamente Con todo lo que estoy solicitando ¿No? ¿Con todo qué? Lo que estoy solicitando Ahí dice ¿Cuánto huele cada cosa? Ah, sí Es que el video Así me quedó Medio largo Y Como lo grabé Con el Con el micrófono La computadora Se corta bien feo Entonces Feillo Muy feo Aún así Lo voy a tratar De desplegar Ok El segundo intento Y Sí se puede Si no nada más Recuerden Hoy Hoy es el día En que Anakin Tiene que matar A los Pandawan Pandawan ¿Sabes que son Pandawan? ¿Pandas? Sí Les va a tocar a ustedes Invitar a comer No Ser los Pandawans Los niños asesinados Solamente fue una pequeña purga Pequeña Como los niños Así chiquita Todos sacan 10 Es como en Es La película de eso Todos flotan No sé por qué Dejan todo 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 Al final Había suficiente tiempo Para haber entregado Las tareas a tiempo Y del examen Pues sí Te la creo Que les hayan dejado Más cosas Uy no Si Ajá Entregar las tareas Gutiérrez Por lo menos Si entregó Las tareas No sé Ya entregaste El CRUT Sacaste 0 Entonces También Saqué 7 En dibujo ¿Cómo la vi? ¿Y eso es bueno? Es bueno Buenísimo Porque en el Parcial pasado Saqué 4 Ya vamos bien Vamos de gane Vamos de gane ¿Qué va a ser de extra? Uy ya Ya de una vez El extra Los extras Va a ser de El mío No va a estar Nada fácil Pues yo vi El del pasado Y ese es mi Estador Hay que modificarle Hay que hacerlo Más feo ¿Vieron la purga? No ¿Qué se ve en el último año De De programación? Sí Cuando vas a quinto Ve seguridad Y sistemas distribuidos Mi seguridad ¿En qué sentido De seguridad? Algoritmos Criptográficos Para la protección De los datos Sensibles Tipos de cifrado Y políticas Y medidas Y contramedidas Para sistemas Y Y Y de proyecto Por ejemplo ¿Qué hacen? No sé Ustedes le dan Continuidad A veces Al proyecto Que ya hicieron Anteriormente O crean Un nuevo proyecto Dependiendo De la temática ¿Y usted No nos va a dar El siguiente semestre? Yo tal vez Le dé seguridad Que es lo más seguro Jaja ¿Escuchó eso? Sí Muy chiste ¿Y en sexto Dijo que usted No nos va a dar Por lo regular No doy sexto Pero en sexto Ven métodos ágiles Ven su tesis Y ven Android Que porque Repruebo mucho Luego No Yo repruebo A muchos Entonces Lo que quieren Es salir Entonces Por eso Ya no les doy Clase No sé Yo quiero regresar Presenciales Así que por mí Reprueben Mínimo último año En presenciales ¿Quién sabe Cómo esté esto? Pero Ahí vamos Ahí vamos Por lo menos Al parecer La mayoría del grupo No va a entregar El examen Ni el CRUD Y es que Si les diera Más tiempo No Ya no Nada más recorten La parte de Que hagan el examen Y hagan otro proyecto Y nada más Le meten así El CRUD Del usuario De su examen Hasta todo Ok Aunque siga Haciendo la interfaz De Ben And Jerry O sea El CRUD O sea Lo mismo Es lo que Recortado Debería contar ¿No? Pues Para que no nos demanden No Ah Pero pues Y entonces ¿Por qué le pusimos Ese nombre? Si nos preocupamos Por las demandas Es que por eso Lo van a modificar Después ¿Y por qué no? Desde ahorita Porque me dio Fluje Editarlo O sea Que Es un proyecto De Pasado No Sí De hace como Tres años ¿Tres? Tres años Ah bueno Menos mal Yo tengo que hacer Lo de aquí Ok Nadie más Nadie más Dígale Eso a la cámara Dígale a YouTube Que nos dé Mucha monetización Adiós Adiós Ok